Se ve la partida del clásico Socios Vitalicios del Jockey Club del Perú. Toma la punta Frenchi. En el segundo lugar se ubica Don Juan. En el tercer puesto, Kempes. Va recorriendo los primeros 800 metros. Frenchi en la punta. Ha sacado cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Don Juan que insiste por el lado de afuera. En el tercer puesto, a dos cuerpos. Último ha quedado Kempes. No hay variación. Se acercan a los 700 metros. Frenchi en la punta. Don Juan se va colocando a un cuerpo. A cuerpo y medio en el tercer puesto, Kempes. En plena curva. Frenchi adelante. En el segundo lugar, a dos cuerpos, Don Juan. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Frenchi en la punta. Frenchi llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo, Don Juan y tercero, Kempes. Faltando exactamente 250 metros para la meta. Es Frenchi el que marcha en la punta. Frenchi ha sacado tres cuerpos de ventaja. Kempes ha pasado al segundo lugar. Último 120. Frenchi en la punta. Frenchi primero. Llega a la meta. El segundo lugar para Kempes. Luego remata Don Juan. El clásico socio hospitalicio del Jockey Club del Perú. Para el número uno, Frenchi. Con Carlos Trujillo. Con Carlos Trujillo.